La Comunidad de la Comunidad Rolando, saltar Saltó ahí, no No, rodando y después saltar Intenta Salta duro No, para decirlo Aquí No, porque no lo tiene 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 Si Otro Más redondo Dale, dale Y eso Pau 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 Pau, ese combinado Así, se adelanta, se trata sin mano Se adelanta, se trata sin mano Se adelanta, se trata ¿Cómo es que se llama este deporte? Vecta 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 Pau Vecta Vecta el break es como el break es un movimiento de manos, ahí todo lo que es movimiento el cuerpo ¿y cómo es? ¿pueden darse la vuelta en el aire como lo hicieron en el antes? la vuelta está en el trabajo de Chaglanda como tú quieras, dale bien, bien, gracias gracias